Gisela Patrón casi se lleva la corona del Miss Bikini Internacional 2011. La modelo quedó en segundo lugar representando a nuestro país, pero para nosotros es una ganadora. La sexy Gisela Patrón quedó en segundo lugar en el certamen Miss Bikini Internacional 2011 realizado en China. Entre las 70 participantes, Gisela destacó y solo estuvo a un lugar de convertirse en la ganadora. Nuestra representante dejó en alto el nombre del Perú, pero la corona se fue para Polonia. Cabe recordar que Gisela Patrón fue enviada a China por la organización Miss Perú que dirige Tito Paz debido a que Gisela quedó cuarta finalista en el último concurso de reinado nacional. Desde aquí nuestras felicitaciones para Gisela Patrón.